Los invitamos mañana a la una a la entrada de la Guardia Nueva de la Universidad que va a ser una asamblea multisectorial donde van a estar participando todas las organizaciones que nosotros hemos invitado prácticamente todas. Por otro lado también los invitamos mañana de 4 a 6 de la tarde en el comedor comunitario Ilusiones en la Cola de Pato porque va a haber una clase también pública en ese lugar con los alumnos de la carrera de educación inicial y con padres y los alumnos del jardín que van a ese comedor comunitario. También los invitamos a que participen. Son muchas actividades que hacemos, que no es solo paro. ¿Cómo se pasa de la resistencia a la acción para sensibilizar a un gobierno que hasta aquí no les ha dado respuestas? Bueno, nosotros creemos que la única posibilidad que tenemos es la lucha. Nosotros no fijamos el salario de las universidades, el salario de los docentes, no fijamos el presupuesto universitario, sino que lo fija un gobierno. No tenemos la alternativa de aumentar los precios porque a nosotros nos aumentaron el costo. Por lo tanto, creo que la única alternativa que tenemos es la lucha y la lucha donde se sumen todos, porque la universidad no es un problema de los universitarios, la universidad es un problema de la ciudad de Río Cuarto. Nos gustaría que con la misma énfasis y con la misma fuerza que se dice no vaciemos la universidad y dejemos sin clase los estudiantes una semana, se dijera que también qué va a pasar cuando la universidad, muchos de esos estudiantes que hoy están acá de la región no puedan estar, porque el menú del comedor no va a poder seguir siendo el precio que tiene, porque las residencias universitarias no se van a mantener en forma gratuita, porque vamos a empezar a disminuir, ya lo han planteado algunos decanos, disminuimos las prácticas, trabajos prácticos, y eso no se pone... Las becas. Las becas. Es decir, no se pone la misma fuerza. ¿De qué calidad educativa vamos a hablar cuando solamente a un estudiante de agronomía que conozco le hagamos un viaje por año, lo llevamos al campo una vez al año? ¿Eso va a ser calidad educativa por más que no haya paro? Yo creo que no. Que acá las medidas son para llamar la atención, para decir estamos mal y no solamente las universidades, está mal todo el sistema educativo y hay que salir con mucha fuerza a defender el sistema educativo que ha sido orgullo de este país.